Música Saludos hermanos Freakers, bienvenidos a mis pelis Matrix, Matrix, estamos en Matrix Bien, pues tenía que llegar, tenía que llegar Esta maravillosa trilogía O cuatrilogía, si contamos Animatrix Que también está aquí Nos cuenta la historia de un chico que es programador informático Bueno, hace algo de informática No sabemos exactamente qué Creo que no nos lo llegan a decir Pero que tiene una doble vida y se dedica a hacer programas y demás de hackeos Y cosas de esas por la noche para venderlos a otras personas Entonces le contacta a través del ordenador Y se descubre que todo es una simulación Y que él vive en un mundo de máquinas Y verles el elegido y entonces tienen que salvar a la humanidad De bla, no voy a contaros más Si no habéis visto la película, la veis La peli Evidentemente debía de estar en mi filmoteca Es acojonante esta película Es brutal Las escenas de lucha, las escenas de acción Es todo para dejarte con la boca abierta Luego, a contraposición de la gran mayoría de películas de acción Tienen guión Es como, tienen guión Sobre todo la primera Las otras dos Yo creo que en la segunda se les fumo mucho las manos El tema del arquitecto Y en la tercera es que ese combate final De la gente es Missy y Neo En plan Dragon Ball Que era parecido a Goku Freezer Era como que Si, pero no Se os ha ido de las manos Y el corto de animatriz Sobre todo el del vuelo de Osiris Que es una historia que va situada Entre la primera y la segunda película Es soberbio Es soberbio Realmente Es que no se puede decir mucho de esta película Ya que no se ha llegado a decir Matris, madre mía, Matris Que creó hasta El tiempo bala El tiempo bala lo creó Matris O sea, es algo suyo Esta cosa que habéis visto De que el tiempo se ralentiza y la bala pasa Si no habéis llegado a ver la película Pero recordáis estas cosas De que se ralentiza y la bala pasa Y no sé qué Que se ha hecho también en videojuegos y demás Es gracias a Matris Fue al resurgir también De Keanu Reeves Keanu Reeves estaba Que estaba más perdido que Torrebruno En Mirror's Place Y Matris le hizo levantar para arriba Luego tuvo otra caída Y ahora vuelve otra vez A ser noticia por John Wick Mataste a mi perro Grave error Por cierto Si no habéis visto John Wick Seis tardando Brutales también Además le queda bien Como Keanu Reeves es el señor Señor caramustia Está Pues las películas de señor caramustia le quedan bien Neo es un caramustia Y John Wick es un caramustia Entonces claro O sea No vas a poner De señora Dogfire A Keanu Reeves Pero para Ser el tío más amargado de la historia Sí Escenas de acción Unas coreografías De lucha Espectaculares Pero espectaculares Es que parece también En muchos aspectos También parecen Las típicas películas Asiáticas De De artes marciales Pero llevada hasta A los americanos Es Tiene un cómputo De muchas cosas Yo evidentemente Por supuesto Que os recomiendo Matrix Debéis de ver Matrix Pero de verla Ya si no la habéis visto Eh Os hablo de De los cortometrajes Hay cortometrajes Que te cuentan el origen Que te cuentan el tal Te cuentan también Eh Los orígenes De ciertos personajes Como Eh El chaval Que en la segunda Le dice Gracias por salvarme Y le di Contesta Neo Te salvaste tú Bueno pues esa historia Está dentro de Animatrix Pero esas historias Se pueden ver Antes o después De las películas Cuando vosotros os guste Pero el vuelo de Osiris Debéis de verla Al acabar Matrix 1 Veis el vuelo de Osiris Y luego os ponéis Matrix Reloaded O Matrix 2 ¿Es Matrix Reloaded O Matrix Revolution? Matrix Reloaded Era Era la segunda Y amigos Hasta aquí Hemos llegado Matrix ¡Frika under Frick y saludos! No cambien de كانar ¡No cambien de cana! ¡Gracias!